Bien amigos LPR Deportes, continuamos luego de la victoria de Águilas Ibaeñas ante los Leones el escogido. Una novena victoria ya de manera consecutiva de Águilas y la décima primera en casa. Estamos con Gerard Encarnación que hoy pegó imparable a la hora buena para dos remolcadas. Bienvenido LPR. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero sin lugar a dudas Gerard te has convertido en uno de los íconos en este momento de Águilas Ibaeñas resolviendo a la hora buena. Y en el día de hoy pese a dos ponches conectaste el batazo a la hora buena y hasta va a ser robada. Sí, sí, gracias a Dios, imagínate, estamos aquí para dar lo mejor de a uno. Si las cosas no salen como uno quiere porque yo tengo otro plan, ¿me entiendes? Y estamos aquí para dar lo mejor día a día. Bien, la monasticada de Santiago es muy contenta con tu gran trabajo. ¿Te motiva eso a ti? Oh, claro, claro que sí. Siempre vengo al terreno a dar lo mejor de mí y que cada quien se sienta contento con mi trabajo, ¿me entiendes? Primero agradarle a Dios y después a la persona, ¿me entiendes? A nuestro dirigente, a nuestro manager, a todas esas cosas. Y gracias a Dios, muy contento, en verdad. ¿Qué te ha parecido la Liga de Humilitar, el picheo, la forma como el acto se entrega? De verdad, de verdad, es algo que uno dice, wow, en conteo favorable para mí, yo digo, wow, me tiraron este picheo, mira. Y uno dice, mierda, aquí uno tiene que hacer los ajustes rápido, aquí uno tiene que ajustarse, si no te ajustan, ¿me entiendes? Hay que seguir batallando. Gerard, el equipo de las Águilas es un equipo versátil. Quienes hoy están en el infil, mañana pueden estar en el outfield. Y así se van rotando. ¿Qué te ha parecido la manera en que el dirigente lejera ha estado moviendo todo ese plantel? No, no, muy bien, en verdad. El equipo de los Marlins, ellos me hablaron conmigo y me dijeron que si voy a jugar aquí, que juegue bastante en primera. Gracias a Dios me está dando la oportunidad, estoy haciendo mi trabajo al paso, como Dios decide. Pero seguimos ahí para darlo todo, en verdad. Bueno, una pregunta muy importante. ¿Tienes fecha? ¿Estarás jugando durante toda la campaña? ¿Qué hay con relación a Gerard Encarnación y Águilas Ibaeñas? Bueno, en verdad, si Dios lo permite, estaré aquí jugando la temporada completa. Los Marlins no me pusieron ninguna impetición. Y estamos aquí hasta que ellos decidan, me llamen o cualquier cosa, pero estamos aquí para lo mejor día a día. Bueno, finalmente un mensaje a esa fanaticada, Aguilucha, que tú la has puesto a brincar en un pie. Bueno, que seguimos dando lo mejor de Gerard Encarnación y que con Dios adelante vamos a seguir día a día. Bueno, ahí está Gerard Encarnación, uno de los héroes de este partido.